Bien, comenzamos. Vamos a explicar cuál va a ser el proceso para poder acceder a los servicios de Microsoft, para activar licencias y también al mismo tiempo poder hacer uso de un correo electrónico corporativo de tipo arroba gregorioferd.com. Cada alumno del Centro Gregorio Fernández tendrá una cuenta de correo electrónico asociada que corresponderá con su nombre y apellidos, luego explico exactamente cuál es el nombre de correo electrónico y podrá hacer uso del correo electrónico y con ese correo electrónico en Gmail tendrá asociado una serie de servicios de Microsoft para poder activar licencias de Office 365. Es importante saber que la versión tiene que ser Office 365. Bien, pasamos entonces lo primero de todo a recuperar la cuenta de correo electrónico que se ha creado. Va a ser de este estilo, nombre.apellido.apellido.arroba gregorioferd.com. Iniciamos sesión en Gmail y de primeras, bueno, no conocemos la contraseña, tenemos que hacer el proceso de recuperación de contraseña habitual ya en muchas ocasiones. Entonces pulsamos ahí en has olvidado la contraseña y nos llevará a una pantalla donde nos va a informar que se va a enviar un mensaje de correo electrónico a otra cuenta que sería la que vosotros utilizasteis, la que se utilició en el proceso de matriculación en el centro. ¿Vale? Indicáis que es una cuenta de correo electrónico, bueno, pues ahí os muestra cuál era esa cuenta de correo electrónico que indicáis, por si acaso no recordáis cuál es. Una vez que cumplimentéis exactamente cuál es el nombre de correo electrónico correcto que habíais colocado en la matrícula, al darle a enviar os llegará a esa cuenta un número de seis dígitos con el cual podréis finalizar lo que sería la activación de la cuenta de correo electrónico corporativa de gregorioferd.com. Ahí llega el código, o sea, se ve seis dígitos numéricos, los escribís, le dais a siguiente y tenéis la posibilidad ya desde ahí de actualizar la contraseña para las próximas veces que queráis entrar con esta cuenta de correo electrónico, podáis hacerlo ya con una contraseña escrita por vosotros. Vale, le damos a continuar y nada, ya hemos iniciado sesión en Gmail con esta cuenta de correo electrónico. De aquí, bueno, tampoco hay mucho más que explicar, es una cuenta de correo electrónico ya profesional en la que tenéis una capacidad en Drive, por ejemplo, de almacenamiento de un tera. Cuidado con el tema del almacenamiento, puesto que cuando dejéis de ser alumnos del Centro Gregorio Fernández, estas cuentas, lógicamente, serán destruidas tampoco sin previo aviso. Eso quiero decir, bueno, cuando finalice el curso académico se dan de baja estas cuentas y por lo tanto perderéis el acceso, ¿vale? Hacer copias de seguridad cuando llegue fin de curso y demás para evitar posibles problemas, ¿vale? Si seguís matriculados al curso que viene en el Centro, pues nada, seguiréis con la misma cuenta y hasta ahí no hay mayor problema. Pero, ojo, con el cambio de curso académico siempre recomiendo tener copias de seguridad. Vale, pasamos a explicar, antes de activar la parte de las licencias de Microsoft, pasamos a explicar un poquito más en detalle cómo va a ser o cómo está constituido vuestro nombre de correo electrónico, ¿vale? Va a ser básicamente eliminar todos los espacios que tengáis en el nombre de la matrícula que hayáis puesto, quitáis todos los espacios en blanco, quitáis todas las mayúsculas, todas las tildes, ¿vale? Y separáis el nombre del apellido por un punto. María del Mar, por ejemplo, pues quedaría así, mariadelmar.rodriguez.alonso, ¿vale? Primer apellido Rodríguez, segundo apellido Alonso, arroba gregoriofer.com Evidentemente somos muchos, habrá diferentes excepciones, por ejemplo, la Ñ. La Ñ no tiene validez en correos electrónicos, entonces en lugar de poner una Ñ, colocaréis una N. La diérixis en la U, pues lo mismo, se convertirá en una simple U, ¿vale? Y alguno incluso no tiene segundo apellido, bueno, no hay ningún problema. No se pone el segundo punto, ¿vale? Vamos a poner aquí que Iñaki Guimares del Sur, Guimares del Sur, es el primer apellido completo, ¿vale? No tiene segundo apellido, bueno, pues sería inaki.guimaresdelsur, sin el punto ahora ya, arroba gregoriofer.com, ¿vale? Bueno, de esa forma podéis saber cuál es vuestro correo electrónico que se ha creado automáticamente y vais a poder repetir el proceso de recuperación de contraseña que hemos visto hasta ahora en el vídeo, ¿ok? Vale, perfecto. Pues pasamos ahora a marcar un poco cómo sería el proceso de activación de la cuenta de Microsoft, ¿vale? Esta cuenta de Microsoft, bueno, pues tiene asociada a estos nombres de correo electrónico de arroba gregoriofer.com, tiene asociada una serie de privilegios. El más importante, bueno, básicamente sería la activación de licencias de Office 365, ¿vale? Para ello, vais a conectaros a office.microsoft.com Y una vez dentro, el proceso va a ser muy similar al que hemos repetido para la recuperación de la cuenta de Google, ¿vale? De gregoriofer.com Entonces, os colocáis, bueno, vamos a iniciar sesión con mi arroba gregoriofer.com correspondiente Y ojo, la contraseña que nosotros tengamos aquí en Microsoft no coincide con la contraseña de Google. Son dos servicios independientes. Bueno, están relacionados, pero me refiero a Google valida tu contraseña de correo electrónico Y por otro lado, Microsoft valida tu contraseña de servicios de Microsoft asociados a esta cuenta de correo electrónico, ¿vale? En este procedimiento, bueno, tenéis que rellenar el captcha, como veis ahí Y, bueno, pues es bastante similar, como decía, a la recuperación de la contraseña de Google Por lo tanto, seguir un poco las instrucciones Va a haber un punto en el que Microsoft se diferencia para el tema de seguridad y te pide el teléfono U otra cuenta de correo electrónico para validar, ¿vale? Normalmente, bueno, si no queréis poner el teléfono no hay ningún problema Pero sí que tendréis que poner correo electrónico secundario para poder trabajar En este caso, seguimos un poco con el proceso de activación Ese es el correo que teníamos puesto en la matrícula Nos enviará ahí, bueno, pues el número que va a verificar ese proceso Si coincide que no teníais correo electrónico puesto en la matrícula o que está mal escrito, lo que sea Bueno, pues tendréis que poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico que os he enviado Y ya lo solucionaremos Pero bueno, de momento el proceso es sencillo Metéis el código ahí Aquí ya directamente te obliga a cambiar la contraseña Además, la contraseña no puede ser una contraseña sencilla Tiene que ser una contraseña compleja Con entre 8 y 256 caracteres Bueno, en fin, se complica un poquito la cosa Pero bueno, podemos tener una contraseña, ya digo, totalmente independiente a la del correo electrónico de Google ¿Vale? Una vez que hayáis puesto esa contraseña Pues viene el proceso este en el que te pide el teléfono o la cuenta de correo electrónico secundaria Para poder completar el proceso Vale, ya tenemos ahí hecho eso, ese proceso Entonces ya nos podemos loguear en office.microsoft.com Con ese correo electrónico, la nueva contraseña que hemos creado Y bueno, pues es aquí cuando dice que necesita más información Y te pide o bien el teléfono o bien el correo secundario Abajo a la izquierda, si no queréis meter el teléfono Que bueno, aquí en principio es personal Pues en lugar de meter ese teléfono, abajo pone quiero configurar otro método ¿Vale? Entonces utilizáis ese y ponéis pues al menos otra cuenta de correo electrónico Que puede ser la que teníais en la matrícula ¿Vale? Perfecto Muy bien Debemos recordar que estas licencias de Microsoft se pueden activar hasta en 5 equipos ¿Vale? En el centro podéis activarlas en los portátiles por ejemplo Y luego en casa, hasta en 5 equipos distintos ¿Vale? Desde aquí en instalar mucho más Tenéis que instalar la aplicación de Microsoft 365 Y os descarga un pequeño programita Que te va a permitir instalar en casa Office 365 Ojo porque la versión, las licencias Vale para la instalación De escritorio de las aplicaciones de Office 365 No te valdría la activación de licencia de Office 2021 ¿Vale? Es Office 365 Por lo tanto si tenéis alguna versión de Office Instalada anteriormente en el ordenador Recomiendo que la desinstaléis Vais a panel de control Y desinstaláis por completo La... El Office que tengáis ¿Vale? Desde aquí, desde por ejemplo Word En cuenta Tenéis la posibilidad De cambiar ya La licencia Probablemente te aparezca ya Una ventana de este estilo En el que te pide Usuario y contraseña Ese sería el usuario de Microsoft Con la contraseña que habéis puesto Microsoft No del correo electrónico ¿Vale? Y nada Una vez que hayáis metido Usario y contraseña Pues tenéis activado Por lo menos durante El periodo de matriculados En el centro Gregorio Fernández Las cuentas de Office 365 Y nada más Cualquier duda Os ponéis en contacto conmigo Por correo electrónico